Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo y gran video. Amigos míos, ¿ya vieron? Estoy con mi amiguita Sher. ¿Cómo estás, amiguita? Bien. Estamos en la Angelópolis, Puebla, en la estrella. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me agrada. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a muchos lugares y vamos a comer y ya, bien. Y más cosas que no se pueden decir ante cámara. Pero esperamos que salgan bien. Bueno, amigos míos, el día de hoy estoy muy feliz y vamos a compartir con ustedes un videazo porque justamente hoy me estoy preparando para hacer un vlog con base a una propuesta que quiero hacer para un programa al cual yo quiero entrar. Entonces, hoy voy a visitar muchas locaciones y pues a ver qué tal me queda este video que posteriormente ustedes van a poder ver en este canal y ojalá le den mucho amor. Pero por ahora vamos a divertirnos con mi amiguita Sher y pues vamos con todo, amiguita. Bye. Bien, amigos míos, pues ahorita seguimos grabando en este super videazo y nos encontramos en el parque lineal aquí en Angelópolis. Como dato curioso para los que no saben, eso lo he comentado antes, pero aquí atrás es Plaza Solesta y hace mucho tiempo esto era justamente Parque Millennium. ¿Alguna vez viniste a tu Parque Millennium, amiga? Sí, vine a patinar. Estaba bien cool, ¿verdad? Era el Ice Park. Estaba de lujo, la verdad es que me encantaba. La cima que valió y pues ya no. Bueno, actualmente también hay para patinar, pero en... Ah, pero acá ya no. Sí, pero en... Ah, ya, ya, tienes razón, pero no en hielo. Y ahora en Puebla nada más hay dos pistas de hielo, la que está en La Noria y la que está en Esplanada Puebla, que todavía no ha ido, pero bueno. ¿Cómo te lo estás pasando, amiguita? Lamento. Lamento, casi te golpeó con la cámara. Hace un montón de calor, oigan. A por ti, mira, miren, o sea, hace un montón de calor y mi amiguita se le ocurrió venir cual primavera presente, o sea, ¿sabes? Sí, porque hace calor. Pero bueno. Si me tapo, me da más calor. Continuemos entonces. Este video es especial porque lo está viendo gente especial como tú. ¡Holi! Bien, amigos míos, ahora nos encontramos en el centro de la ciudad de Puebla, en específico en la fantástica catedral. Está muy cool. Mira qué chulo, ¿sabes, Sher? ¿Cómo vas, amiguita? Cuéntanos tu experiencia con el sol y este calor que se siente. Primero me dio mucho calor y luego me dio mucho sueño. Ahora estoy así. Sí, pero vamos muy bien. O sea, el video la verdad está quedando bastante cool. Evidentemente la postproducción le voy a echar muchas ganas, pero soy muy feliz de que Sher me haya acompañado. Porque estoy muy contento de tener gente como mi amiga Sher, que son súper dispuestas a apoyarme. Y pues bueno, espero que les esté gustando. Este como, pues este día con nosotros, básicamente. Besotes. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que la gente nos ve muy raro cuando empezamos a grabar así? Sí. Ya, pues, señorita, ¿sabes? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miki? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en celos? Nos van a asaltar ahorita. Estamos filmando. Saluda. Hola. Yo me espantaste. ¿Cómo estás? Bien. De hecho, voy para allá. Ah, bueno. Que nos encontramos a Miki. Hola. No sé qué decir. Quiero mucho que no los veo. Ok. Qué bonito. Bien, amigos míos. Ahorita nos encontramos en otra locación y es la última, que es en Los Fuertes. Y mientras, mi amiga ayer quiere aprender a patinar, pero dice que es muy complicado. Yo digo que sí vas a poder. Es que a mí me dan miedo como las cosas muy grandes. ¿Qué? Los autos, las carriolas. Pues imagínate, vas en el supermercado. ¡Oh, un carrito! Y tiene ruedas. Eso me da mucho miedo. ¿De eso te refieres? Sí. Maldita sea. Es una nueva fobia que no conocía. Ni hablar, amigos míos. Cada quien. Aparte, o sea, miren, ella tiene su pantalón súper roto. Pantalón roto, pantalón roto. Imagínate si me caigo, me voy a raspar. Oh, se rompe el otro, se acaba de romper el otro. Batallas y guerra. Nada que, nada que algún ex novio no haya, no ya te haya hecho. O no ya te haya lastimado. Pero bueno. Ok, ahora en Cómo Charlene va a aprender a patinar, veamos qué tal le va a esta chica. ¿Cómo vas, amiga? Pues ya no querés subirme. Y moverme. ¿Se te hace complicado? No, ahí vamos, ahí vamos. Estoy buscando el barrio. Por cierto, mi amiga Cher está buscando un nombre. Marquen al 01800 para agendar una cita con Cher. No, no es cierto. ¡Hola! Seguimos en los puertes. Hay baldito. Por ahí, ahí va. Y yo ya medio aprendí a andar en esa cosa. Bueno, no, la verdad no, pero ya pude subirme y ya no me caigo. Entonces, esa es una gran ventaja. Me abandonas. ¿Estás bien, amiga? Murió. Ok, este. ¿Estás bien, verdad? Sí. Ay, tengo risa. Ya saben que mi nombre es Aldo y si todo sale bien, nos vemos muy muy pronto. Abrazo enorme. Chao. ¡Hemos acabado de grabar! Y bueno, mi amiguita Cher se quedó evidentemente aquí escondida la sombrita. ¿Por qué le pegas a la libreta ahorita que lo pienso? Yo estaba aplaudiendo. Y ahorita vamos a comer, amiguita. Ya estoy bien quemadilla. Bueno, sí, también. ¿Qué quieres comer el día de hoy? Pues, dijimos que a ver si pizza. Dijimos. Entonces, vamos a ver si a ver pizza. Vamos a ver si a ver. Bye.